El panorama es desolador por estos días en el humedal Las Burras de Putú. La gran mortandad de peces hace que el aire sea nauseabundo y que la gran presencia de avifauna y biodiversidad característica del lugar haya emigrado a otros cuerpos de agua de mejor calidad. ¿Pero qué sucedió en este importante sitio de valor ambiental? Para la Agrupación ADEMA, Agrupación de Defensa y Conservación Maule-Mataquito, la responsable es la escasez hídrica, situación que conlleva varios factores. Nos dimos cuenta que había bajado bastante el nivel de las aguas de acá del humedal. Entendemos que un poco debido a la ola de calor, también se sacó agua para atacar los incendios y el material orgánico, lo que sea la ceniza, también hizo que afectara toda la mortandad de peces. Ustedes se dan cuenta que hay muchos peces muertos y eso debido a la falta de oxígeno que tienen en estos momentos. Si bien existen personas que aseguran que este fenómeno ambiental es cíclico y se repite de forma periódica, pareciera no quedar exenta de responsabilidad la mano del hombre. Y este es un fenómeno que ocurre todos los años, que cuando hace harto calor en febrero ya el humedal no tiene fluente de agua y no tiene desagüe, entonces baja mucho y se calienta la agua y produce la mortandad de los pescados. Casi todos los años es igual. La agrupación ADEMA informó de esta situación a la autoridad ambiental, tanto la Ceremi del Medio Ambiente y al SAC, quienes están al tanto y monitoreando el humedal. De verdad que no dimensionan el impacto que produce acá en el medio ambiente. Lo otro que bajó el nivel del agua por la evaporación también y también se está investigando la extracción de agua de aquí, ya que también hubo mucha extracción de agua conjuntamente por los incendios. Es de esperar que el ciclo de vida del humedal de Butú vuelva nuevamente a reestablecer su flora y fauna, pero por sobre todo que seamos parte de la conciencia y trabajo de conservación de la gran riqueza del patrimonio natural que tiene este hermoso rincón de la región del Maule.